Busca Porque no hay nada de malo Deja todos los miedos a un lado Que la vida te acompañará No te detengas Todo está a tu alcance Haz otro intento Sigue hacia adelante Buena fortuna El sol saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipa las dudas Sigue a tu estrella Lucha por ella Buena fortuna Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Buena fortuna Buena fortuna Piensa que por fin la tristeza se acaba Que al doblar de una esquina te aguarda El amor que soñaste encontrar Sigue No detengas por nada tu vuelo Más allá de la tierra está el cielo En las manos de Dios tu verdad No te detengas No te detengas Todo está a tu alcance Haz otro intento Sigue hacia adelante Buena fortuna El sol saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipa las dudas Sigue a tu estrella Sigue a tu estrella Lucha por ella Buena fortuna Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Buena fortuna Buena fortuna El sol saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipa las dudas Sigue a tu estrella Sigue a tu estrella Sigue a tu estrella Lucha por ella Buena fortuna Buena fortuna Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Buena fortuna Buena fortuna Buena fortuna Buena fortuna Jesús saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipa las dudas Sigue a tu estrella Lucha por ella Buena fortuna Sonido del sol saldrá cuando acabe la lluvia Buena fortuna Gracias.